Muy buenos días chicas, chicos como están? Espero que se encuentren muy muy bien en este día sábado Ya chicos, miren, le hice la modificación al equipo, esa modificación respecto al ítem que tenía Jellicent Como ustedes saben lo estaba jugando con la Citrus Berry, pero varios de ustedes me recomendaron encarecidamente que le colocara la valla tipo fantasma Mejor dicho, la valla que reduce los ataques tipo fantasma Así que, como pueden ver, ahí está con su valla Drassi, así se llama la valla Básicamente porque ayer les comentaba de que hay una core que es un poco difícil de conteriar con este equipo, ojo, con este equipo Que es la core de Winsicott con Dragapult Entonces algunos me recomendaron que trate de setear el TR en esas situaciones y me acompañe con Hydreigon al lado Y tratemos de jugarle a esa core con Hydreigon, pero en TR Así que, visto esto, tuve que colocarle la valla Drassi para que mi Pokémon pueda resistir el max fantasma de Hydreigon O sea, perdón, de Dragapult Y poder así setear el TR, si ese fuera el caso Así que, básicamente, ahí como pueden ver, el nuevo código del equipo es ese Esa fue la única modificación que le hice al equipo Así que ahora vamos a ir jugando en combates clasificatorios para tratar de seguir aumentando el alaer Vamos a jugar el tiro nomás, chicos Vamos a probar la valla, en verdad yo no la he probado, quiero ver qué tal es Publiquemos la información de nuestro equipo de combate para que las demás personas lo puedan ver Ya todo el mundo lo conoce ¿Dónde está mi equipito? Acá está, perfecto Vamos a probar el tiro nomás ¿Cómo funciona esta vallita? Vamos a ver si encontramos rápido algún rival Bueno, en términos generales, esa es como la única core que me está complicando actualmente La que les dije anteriormente con Dragapult De ahí el resto de equipos he podido jugar relativamente bien He tenido muchas complicaciones Mira, por ejemplo, acá nos tocó un equipo de TR TR Lapras Y como no tengo Intimidadores, no me asusta mucho Graviary A priori siento que... Esquadril es súper bueno ¿Cuántos pokémones atacantes físicos tiene? Uno, dos, tres Tiene tres físicos Y dos especiales Tres físicos y dos especiales Pero Lapras seguramente va a ser su G-Max O sea, si lleva Lapras, ese es su G-Max, yo creo Yo creo que voy a llevar a Esquadril Acuérdense que a Esquadril se lo intimidan Aún así mata a Incineroar, ¿se acuerdan? Porque somos Adaman y tenemos la Expert Belt Así que el Esquadril sí o sí mata a Incineroar Pase lo que pase O que estemos intimidados Me complica un poquito ahí el Graviary Porque en verdad Yo creo que Gigalit es fenomenal en este game Muy muy bueno, muy muy sólido Gigalit Creo que voy a llevar a Gigalit Pero no sé si llevarlo al tiro Quizás lo lleve en la back Voy a llevar a Hydreigon Voy con Gigalit No voy a llevar a Wimsy, no creo La verdad, su ataque tipo Hada Y su Tailwind no me interesa para este matchup Ferrodor, como lo vemos a Ferrito Igual está sólido Si logro conterar al gato Está súper bueno Voy con esto Increíble, no estoy llevando a Jellicent Wow Ya van varios duelos que no lo llevo En realidad no sé por qué Debe ser la poca costumbre, muchachos Yo creo que es la poca costumbre El por qué no estoy llevando a Jellicent Nada más que eso En Showdown sí lo he llevado Lo he ocupado Para determinados duelos Pero no sé Realmente no sé por qué No me acostumbro a él En un 100% Ya, perfecto No hay problema De hecho esto es Max Quake Directo a la cara Yo creo que ahí voy con Max Quake Mira, dos físicos Incluso está tentador Tirar el El Maxi Metal al pájaro Y Así aumentamos nuestra defensa física Pero el Max Quake Es un nakil seguro Así es a la ventaja Y no dependemos del fakeout Voy con Max Quake Y creo que voy a ir con Dark Pulse No más, en verdad Soy más rápido que el pájaro Así que lo puedo hacer retroceder A menos que el gato Me tire fakeout a mí Vamos a ver qué pasa Puede que le tire fakeout A Hydreigon Y ahí me arruinaría Porque Close Combat Me puede matar Pero esto significaría Que es la kill del gato Y ferro queda libre Así que Es una por otra Es un intercambio Si le tiró fakeout A Hydreigon El pájaro sí Nos puede matar Con Close Combat Al Hydreigon Pero el gato Seguía también De Max Quake Veamos qué pasa Ya, tal como lo pensaba Ahora viene la kill Esto es kill para incinerador Recuerden A menos uno matamos A menos uno matamos Pase lo que pase Ojalá nos haya atacado a Prefiero que haya atacado a Escadril La verdad A perder a Hydreigon De un golpe Aunque sus estadísticas Que harían muy disminuidas Con el Close Combat Viento fin Interesante Ya Bueno El pajarito Hay algo que no espera En este momento Que Yo Recuerden que traigo a Recuerden que traigo a Escadril atrás O sea Perdona A Gigalit Con la arena Así que Tranquilo Tengo un boost De defensa especial ¿Se acuerdan? Un boost Tengo un boost De defensa especial Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tirar Maxillito acá Porque es obvio que va a ser Dynamax a Lapras Voy con Maxillito acá Y voy a colocar A Gigalit acá ¿Por qué? Porque En este momento Él está pensando De que con el Tailwind Que colocó Es más rápido que yo ¿Cierto? Él está pensando Que con el Tailwind Que colocó Su Graviary Es más rápido que yo Pero eso va a cambiar En un segundo Eso va a cambiar En un segundo Se activa la arena ahora Y automáticamente Mi Pokémon Mi Escadril Es más rápido Sí Ahora somos más rápidos Somos más rápidos Es el Lapras Estoy seguro Sí, pues la Pokébola Debe ser su Lapras No he visto a Graviary En esa Love Ball Ahí está Lapritas Perfecto Estamos bien Estamos bien Tenemos un Boost Probablemente va a intentar Setear la Giga Melodía No hay problema Es que a gente Debería atacar primero A no ser que ese Graviary Sea una variante No sé Rarísima Ah, tiro frote Era una opción No hay problema No hay problema Vamos con el Maxillito Ahora Graviary Sabe que somos más rápidos Que Que él Así que quizás lo cambie Dígame Melodía Perfecto Esto fue para Gigalit ¿Cierto? Sí Un golpe impresionante Un golpe impresionante Que no es tan mala play Pero el problema Es que tampoco va a morir Porque como se tió su Podríamos ir con Maxi Temblor A ver, hagamos algo Maxi Temblor Y coloquemos acá A Ferrothorn Sí porque A ver Todavía tenemos tiempo Para pensar Algo Si tiro Sí porque puede colocar A Hyperion Totalmente Vamos con Maxi Temblor acá Y vamos a colocar A Ferrothorn Sí porque puede sacar Al pájaro Eso es lo que creo Sí, puede sacar A Braviary Y colocar ahí A su No lo sacó Ojo No sacó a Braviary Se la jugó nomás Bueno Eso va a aumentar Nuestra defensa especial De los dos Pokés Se la jugó nomás Dejó a Braviary Ahí a A recibir El Maxilito Eventualmente Ya Eso no pasa nada Pues puede que le haya dado La kill ahora Si le tiró el Maxi Chorro O quizás fue directamente Contra Sí Fue a darle la kill Ya No importa Life Orb Lapras Eso no lo había visto Seguridad Dejó a la kill Policía Ya Voy a volver a colocar La arena Ya A él le queda Un turno más De Jigamax El tema es que yo creo Que va a atacar A Gigalith Aunque igual lo puede atacar Con la Jigamelodía Ojo Pero lo más probable Es que le tire Maxi Chorro Esa es la verdad Y va a ir con Club's Combat El otro Pokémon En Ferrothorn Yo creo que voy a colocar A Hydreigon Porque es probable Maxi Chorro Y voy a comprar La razón por la que No quise atacar A Braviary Es porque pensé Que iba a colocar Ahí a Riperior O algo así Entonces el Maxilito Iba a pegar nada Básicamente Eso fue lo que pasó Tal cual Y Maxi Chorro Veamos si me salió Igual va a pegar No tanto Pero va a pegar Es que el Life Orb Es el problema Ya pero ahora Somos más rápidos Que Braviary Que es lo que yo quería Somos más rápidos Que Braviary Que es lo que yo quería Braviary yo creo Que va a querer atacar A Ferrothorn Esa es la verdad Pero yo lo mato De Draco Meteor Tengo que conectar Con ese 90% Maravilloso Tengo que conectar Y tengo que conectar Las Drenadoras Si es que pasa Si es que conectamos A Braviary El Draco Meteor Y no se protege Lo matamos Obviamente Ah pero tiene la defensa baja Ojo ojo ¿Cuántos drops de defensa tiene? Quizás con Dark Pulse Lo aseguramos No pero es que tiene Un drop de defensa No de defensa especial Tiene que ser Draco Meteor Tiene que ser Draco Meteor Y Drenadoras Si tira prote Y nos mata con Con el ataque hielo A Hydreigon Su Lapras Estamos muertos Yo creo que si Una jugada límite Esta es la jugada límite Es la jugada límite Del game Conectar ese Draco Meteor Conectar el Draco Meteor Es la jugada límite Del game Buena Es bueno 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 Esto es bueno Era la jugada límite Era la jugada límite chicos Era la jugada límite Y ustedes lo saben Era la jugada límite Y ustedes lo sabían chicos Imagínense Imagínense el escenario Que teníamos Con Ferrethorn Versus Lapras Y Wow Era la jugada límite ¿Qué creo que va a pasar ahora? Bueno Ese Pokémon sabe que No es que va a atacar El Hyderagon va a atacar El Hyderagon va a atacar Directamente a O sea Hay una jugada Hay una segunda jugada Hay una segunda jugada Una jugada que él no ha visto Hay una jugada que él no ha visto Ojalá se haya tirado contra Braviel O sea Contra Bien Se tiró contra él Esa era la otra jugada Que él no había visto Aguanta Bien Aguantamos súper bien Aguantamos bien La punta cero Kill 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 Vamos Esa era la jugada Que él no había visto Ya Estamos súper bien parados Chicos Estamos súper bien parados ¿Por qué? Porque ahora yo le voy a colocar la arena Que él no ve Que él no ha visto Y va a morir su Pokémon Y voy con protección Él no ha visto Él no ha visto la arena Él no ha visto la arena O sea Se olvidó Estoy seguro que se le fue de la cabeza Estoy seguro que se le fue 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 No cambió No cambió No cambió Y la arena lo va a matar Lo único que tengo que hacer ahora Perfecto Y Perfecto Y no nos va a quitar nada Y más encima la sacamos pelada Porque no le va a pegar mucho a Gigalith Uy, le pegó un montón ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto? Gigalith, no me decepciones, viejo Yo te tengo fe, eh Yo te tengo fe, Gigalith Yo no tengo fe a Gigalith ¿Por qué pegó tan poquito? Ya, esa es la razón por la que no era Wiggyn's Policy el Lapras Porque su Wiggyn's Policy es Reperior Esa es la razón Yo creo que le va a hacer foco a... Le va a hacer foco a Ferro A ver A ver, a ver, a ver, a ver Gigalith está ya en la quemada Yo creo que voy con fuerza bruta Porque en realidad está en la quemada Y voy con... Podría intentar la kill en Reperior Para sacármelo de una buena vez No es tan malo Voy a hacer esto Voy a intentar matar a Reperior De una buena vez Voy a intentar matar a Reperior de una buena vez Bien, no importa Está en la... Estaba muy mal Gigalith, no Gigalith aportó con su arena Le doy las gracias por eso Tengo que conectar, por favor, Hax No me arruines tanto, Hax Tengo que conectar Si, yo sé que esto no me mata Tengo que conectar Tengo que conectar Tengo que conectar Conecta, por favor, Ferro Ferrito, Ferrito Yo sé que tú conectas, Ferrito Te crié desde chico Te crié desde pequeño Lo crié y cuidé desde que era Un pequeño Ferrosiz Así que tiene que... Me tiene que... Oye, es mi MVP Lo dije en los duelos anteriores Es mi MVP Fue muy importante la jugada que logramos leer bien también, chicos Esa jugada donde quería la prote... Hay veces que yo me... Hablo puras leceras, ya se los dije Menciono nombres que no corresponden Pero yo sé que ustedes me entienden Yo sé que ustedes me entienden lo que trato de decir ¿Cuántos turnos de viento fin le quedan a este flaco? ¿Se le acabó el viento fin? Mira, se le acabó el viento fin Eso es bueno ¿Podrás enmendar tu horror, Hydreigon? ¿Podrás enmendar tu horror, Hydreigon? ¿Tu miss? ¿Podrás enmendar ese miss que te pegaste? Lo enmendó Bien, eso es bueno Bien, mi chico, bien, mi chico Lo enmendó, enmendó el error ¡Enmendó su error! Esa jugada era decisiva La de adelante Pero logramos salir, chicos Logramos con intuición salir del paso Logramos con intuición salir del paso Bien, 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 bien Hay batallas que a veces Pueden parecer perdidas Pero... Con una jugada de salvada clave Pueden ocurrir cosas maravillosas ¡Gracias!